Amados hermanos, el Todopoderoso les bendiga. Le quiero dar una palabra que es fuerte, pero es necesaria, ya que ante tantas mentiras que se predican, pues alguien tiene que levantarse y hablar con la verdad. Karina no tiene la verdad, sino que la verdad está en la palabra y lo que le voy a hablar no es de mí, sino del Eterno. Yo estaba simplemente leyendo algo y cuando él quiere que le hable algo, él me va a detener ahí, me va a poner a pensar, me va a llevar al texto y luego comienza a hablar, yo anoto y luego pues busco los versos y se los voy a compartir. Con lo que le voy a compartir, se va a dar cuenta que está hablando de un tiempo próximo de juicios que se vienen. Muchos hablan de juicios, pero no están preparando al pueblo, simplemente dan información, sueño, escape, que van a salir y que ya se van, pero ¿qué dice la palabra? Vamos a ver, en Deuteronomio, en el capítulo 32, aquí hay una profecía del tiempo final, para aquellos que entienden que estamos en esos tiempos, que puedan entender cómo es que las cosas van a acontecer. Entonces, en el verso 18 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. La roca de salvación es Yeshua, la que le dio el agua al pueblo en el desierto, es la misma que nos da el agua hoy. Es la misma y es la congregación de Israel, pero muchas personas no quieren creer a esto. Y las aguas que vivieron en el desierto nuestros padres, es la que nos da hoy. Las buenas nuevas, el nuevo pacto, que es lo mismo, pero con mejores promesas, a través de Yeshua. Y donde dice que no seamos desobedientes, ya que se acerca el tiempo de la prueba, para entrar, salir, pues, purificados y limpios, y entrar en su reino, en ese día de reposo. Eso lo puede leer en Hebreos 4. Ok, entonces, hay un pueblo que se ha olvidado de su ley. Por eso, él dice, acuérdate de la ley de Moisés. Malaquías capítulo 4. Antes que venga el día grande y terrible. Si hay alguien escuchando este mensaje, que su pastor le dijo que la ley fue abolida, vaya y lea Malaquías 4. A profundidad, ore al Padre. Entre en pacto, que es la ley en la mente, el corazón es tan fácil. Solamente hay que leer Hebreos, capítulo 8, del 8 al 10. Esa profecía está en Jeremia 31, 31. Y aquí que vienen días, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Es evidente que está hablando de nuestros padres, que estaban en el desierto. Es sencillo, pero todavía insisten, millones de millones, a seguir a estos maestros que difaman este mensaje. Pero dice aquí, de la roca que te creó, te olvidaste. Y te has olvidado de lo in tu creador, para seguir a hombres y a doctrinas desviadas de la verdad. Dice, Y lo vio Adonai. Y se encendió en ira. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en desobediencia? Entonces, ¿qué pasa con la ley? Se debilita. Con la verdad se debilita. Es blasfemado el camino. Por eso hay tanta maldad, y la maldad va a proseguir. Y él dice que se encendió en ira. No es un misterio para todos de saber que se nos habla del día de la ira de Adonai y que el juicio comienza con su pueblo. Pero hay profetas mentirosos que le dicen al pueblo que van a escapar de esto, que se van en un arrebatamiento, que lo van a llevar a un lugar en el desierto donde no le va a pasar nada. Eso no es lo que dice la Biblia. Vaya y estudie y busque. Entonces aquí dice que él se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y alguien va a decir, oh, eso está hablando del tiempo atrás. Vamos a ver que no está hablando del tiempo atrás. Y yo quizá me tome un poco de tiempo este mensaje. No me gusta hacer mensajes largos porque los oídos no quieren escuchar la verdad y porque este mensaje le va a molestar a muchos. Pero para aquel que crea el mensaje y lo abrace, pues va a ser una bendición. Al que los rechace, bueno, entonces ahí quedará expuesto al juicio, al fuego y ser echado con los hipócritas. Porque le estoy hablando con la verdad de la palabra, no mi palabra. Yo solamente estoy leyendo y tratando de hacerle entender un poquito cuál es la insistencia. Es el padre que está insistiendo. No, yo no conozco al que va a escuchar este mensaje. Entonces no pongan el dedo sobre mí. Escuche, vaya a la escritura, analice, ore y pregunte. Porque él no va a hacer nada sin avisar primero a sus siervos. Entonces dice, verso 20, que por este desprecio y menosprecio a su verdad, a su Torah, al mensaje, y haberse abrazado al engaño y a la mentira de las religiones y las doctrinas, dice, esconderé de ellos mi rostro. ¿Saben cuántas veces dice esta palabra? Ese esconder el rostro es la gran tribulación, donde él va a esconder el rostro para permitir esto que va a ser el anti-mesías. Dice que se le dará autoridad por 42 meses, que son 1260 días, no siete años como predican muchos, está escrito tres años y medio. Eso lo puede ver en el libro de Daniel, lo puede ver en Apocalipsis, Mateo 24, está ahí. Entonces luego dice que él va a esconder de su pueblo, su rostro. Veré cuál será su fin. ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo van a pasar esta prueba? Luego dice en el verso 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Y bueno, las saetas son los juicios, el hambre, la espada, las bestias. Eso lo vemos en los profetas. También es aquí el capítulo 5, nos habla de eso, que conecta con el libro de Apocalipsis. Entonces dice aquí, empieza a hablar de cuáles son. Verso 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpiente de la tierra. El verso 25 dice, por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Todas estas palabras las podemos analizar en el hebreo, ir a la profundidad. Yo le voy a analizar solamente de todo lo que le voy a hablar este texto para no alargar. Entonces, esta espada por fuera, pues habla de guerra, persecución. Pero vamos a ver este verso 24 que trata del título que le puse este mensaje, dientes de fieras con veneno de serpiente. Entonces, donde dice consumidos es la palabra hebrea, masé. Significa como chupar. ¿Han visto cuando tú chupas algo que se seca? Entonces serán consumidos de hambre extendida. O sea, una hambre que dura tiempo, donde la gente, pues padece mucha hambre. Luego dice devorados, aquí consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. Uno pensaría que, bueno, que hay alguien que tiene una fiebre de una enfermedad. Esta palabra devorados es la sham, que significa que se va a dar una batalla, una guerra y una destrucción o atacar también cuando se sitiaba y el pueblo había hambre. Pero donde dice fiebre ardiente es la palabra hebrea re-shef, que es pestilencia, brazo ardiente o carbón de fuego, carbón encendido. Entonces hay profecías donde dice que él se levanta y echa carbones encendidos a la tierra. Ahora, un carbón encendido que cae sobre alguien puede destruirlo, pero también el carbón encendido te limpia, o sea, a su pueblo. Y ahí recordamos la palabra de Isaías cuando pasa carbón encendido por su boca. Entonces, toda esta tribulación va a traer el fuego de la prueba para limpiar, purificar a su pueblo. Entonces hay la parte negativa y la parte buena, positiva, que es necesaria la tribulación para hacer entrar a su pueblo en el pacto, ya que lo han dejado. Por eso le dice, te olvidaste de mí y me menospreciaste, hijos infieles y generación perversa. Luego dice que viene una plaga mortal. Dice peste amarga. Esta palabra para peste en el hebreo es una plaga, ketef, que significa destrucción o trastornar o cortar. Y donde dice amarga es la palabra merirí, que es amargo o venenoso, demarar, que es una gran aflicción o amargura. Entonces, te está diciendo que viene pestilencia, carbón encendido, plaga mortal, o sea, destrucción, trastorno, amargura, aflicción. Luego dice, dientes de fiera enviaré. Esta palabra para diente es el hebreo shen, que es algo afilado, algo agudo, algo que perfora. ¿Y quién tiene estos dientes así? Pues la bestia y todos los que están con él. Por eso dice que es veneno. La palabra aquí veneno en hebreo es shemá, que significa una copa, la copa de la ira, un ardor, una indignación y enojo. Y viene de la palabra shashal. Y me llama la atención porque esta palabra significa como arrastrarte de miedo, pero también tiene que ver con la serpiente que se arrastra. O sea, serpiente venenosa. Dice en el hebreo interlineal reptiles de ceniza, de polvo. Y aquí también podemos ver que son personas. Por eso dice, ¿a quién tú le temes? ¿Al hombre? Que es un simple mortal. Teme el ojín. No le teme a los hombres porque el enemigo Satanás va a usar a los hombres. Entonces, por eso dice que no debemos temerle a los hombres sino a lo ojín. Esta palabra shashal que también dice gusano porque se arrastra. Porque esos son los hombres, gusanos. No le tengan miedo a los hombres. Como serpiente que se arrastra o miedo, esta palabra está en Miqueas capítulo 7 verso 17 donde dice que las naciones en el verso 16 verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca e ensordecerán sus oídos. Y el verso 17 dice lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros se volverán amedrentado ante Yahweh nuestro Elohim y temerán a causa de ti. Este es un verso que también lo podemos analizar pero aquí estamos mirando un miedo que se arrastra a las naciones el temor están temblando se encerraron y luego bueno en este Miqueas 7 termina diciendo que Elohim como tú que perdonas la maldad. O sea, fíjense que aunque viene un tiempo de tribulación por un pueblo que ha despreciado a nuestro Elohim que ha despreciado la roca de salvación aunque en sus en sus doctrinas predican que lo tienen mentira porque dejaron la verdad y han despreciado este mensaje entonces aquí dice que Elohim va a olvidar el pecado del remanente de su heredad porque él nos retiene para siempre su enojo si bien él esconde el rostro escuche él esconde el rostro para permitir que el enemigo se salga con la suya por un tiempo pero luego él viene él permite este calor estas saetas para procesar a su pueblo luego destruye al enemigo y levanta a su pueblo que se humilló en la tribulación pero hoy él está indignado con casi todos los de su pueblo porque no han hecho su voluntad esa es la realidad y por eso viene el juicio si no el juicio no vendría el juicio no viene porque él no tiene más nada que hacer el juicio viene porque ya llega un momento que él se levanta por la gran indignación ante un pueblo que debiera estar hoy buscando su verdad debiera estar amándose unos con otros debiera estar ayudándose pero están como el mundo y están abrazados a la mentira pero aún así él es Elohim bondadoso misericordioso dice él verso 19 volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados acaso porque él va a hacer esto al final en la tribulación acaso vamos a ser desobedientes tremendo error porque hay rebeldes que no van a entrar porque en su pecado continúan y se bendicen ah no está bien yo me arrepiento después de verdad o sea hay gente que piensa así yo se lo digo porque yo no sé quién escuchará este mensaje el verso 20 dice cumplirás la verdad a Jacob a quien a Jacob las doce tribus la verdad la va a cumplir y Abraham la misericordia lo prometido Abraham que juraste nuestros padres desde tiempos antiguos ahora vamos a ver algunos versos sobre estos dientes de fiera y vamos a verlo en la profecía sobre la bestia del fin que está en Daniel capítulo 7 sobre la última bestia que viene y es un gobierno que se van a unir y que la gente dirá quien como la bestia dice el verso 7 he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro dientes afilados recuerden esta palabra dientes agudos afilados de la bestia de veneno que es el ardor y la indignación y el enojo y la ira pero que al final que te dice también esto que no le tengas miedo que tengas temor a Elohim y dice aquí que esta bestia que tiene estos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y yo le compartí un tema de pisar aquellos que por miedo se arrastran y se van a echar sobre los pies de los gobiernos para que humillados el pase sobre ellos y dice que las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las otras bestias que vi ante de ella y tenía 10 cuernos y bueno aquí nos habla del cuerno que sale que es el anti mesía el anticristo yo espero que nadie tenga duda de esto entonces vamos a ver Joel capítulo 1 mire lo que dice verso 5 al 7 despertad borrachos ¿quién está borracho? todo aquel que ha tomado del vino de la fornicación de la Babilonia la palabra lo dice en Apocalipsis que le dio a tomar el vino de la fornicación a todas las naciones que ya tomaron se emborracharon y se hicieron morada de demonios y de espíritus inmundo entonces despierten borrachos y lloren y jiman todos los que beben vino a causa del mosto que porque os he quitado de vuestra boca porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león satanás anda como un león ¿verdad? esos dientes para devorar afilados y le va a dar trono y autoridad a la bestia ahora de quién está hablando aquí porque en este verso 1 habla de la devastación de la tierra por la langostas suben como langostas y vamos a apocalipsis con esto pero mire mire lo que va a ser verso 7 asoló mi bit descortezó mi higuera del todo la desnudo y derribó sus ramas quedaron blancas si entiende lo que significa lo que es la bit y la higuera Israel y Judá está hablando de su pueblo y sus ramas que quedan asoladas vamos a ver el libro de Apocalipsis en el capítulo 9 y en el verso 3 dice que había un abismo que se abrió porque una estrella cayó del cielo y lo abrió ¿qué hay en el abismo? demonios y dice que subió humo y que del humo salieron langostas sobre la tierra que tienen poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y dice que van a atormentar a los hombres que no están sellados ven no tienen el sello el verso 6 dice que en esos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán desearán morir pero la muerte huirá de ellos ¿sabe qué sentimiento ese es? es terrible luego dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones ven dientes de fieras con veneno de la serpiente y miren lo que dice el verso 11 tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión entonces estamos hablando dientes de fiera con venenos de serpiente ahora si seguimos leyendo no lo puedo leer todo porque se va a alargar pero le voy a leer lo que dice el verso 17 18 y 19 dice así vi en la visión los caballos y sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego zafiro y azufre las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía un fuego humo azufre por estas tres plagas recuerden pestilencia plaga plaga mortal dice por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres busque una calculadora y vea cuánto son la humanidad y busque y cuánto es la tercera parte de ellos eso es muchísimo ahora esa tercera parte está preparada para todo esto y dice por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca ahora que hay en la boca diente diente de león diente de bestia veneno y dice y en su cola porque sus colas semejante a serpiente tenían cabezas y con ellas dañaban esta palabra de dañar es que hacían heridas también que quitan la vida o sea todo esto es bien profundo lo cual yo no le puedo explicar todo esto ahora porque son temas que ya anteriormente yo lo he explicado con mucho detalle cuando he hecho explicado los capítulos de la Biblia y está además como volverlo a comentar pero yo lo que quiero con esto es que entiendan que el Padre está advirtiendo entrar en pacto hacer obedientes a él si bien todo esto es profundo y deberíamos estar estudiando a profundidad estas cosas y buscando la revelación de él dientes de fiera con veneno de serpiente está hablando del antimesía que devora con los dientes que pisa con sus pies que va a humillar que le va a pasar por arriba que no debemos temer pero la única manera de no temerle es cuando tememos a Elohim por eso dice que temamos a Elohim que hizo los cielos y la tierra el mar y las fuentes de las aguas que no se sometan a este gobierno que tienen que velar para escapar de las cosas que vendrán es un engaño viene como un lazo y si no están haciendo lo que el Padre quiere su voluntad van a caer como peces en la red entonces él sigue advirtiendo esto es para aquellos que no se están preparando y aquellos que supuestamente se están preparando que no se autoengañen porque hay gente que parece pero no entonces esto es para todos nosotros yo me estoy preparando yo estoy buscando más yo estoy pidiendo misericordia yo me estoy tratando cada día de limpiar y eso es lo que debemos hacer entonces volviendo al texto ya para terminar de Deuteronomio 32 que fue el que le leí yo se lo voy a leer de nuevo porque él dijo que amontonará males sobre ellos y que va a emplear las saetas y dentro de las saetas están pues todos estos juicios entonces consumidos serán de hambre una hambre literal viene una hambre literal devorados de fiebre ardiente peste amarga dientes de fiera fieras enviaré también sobre ellos con veneno o sea dientes de fiera que traen veneno de serpientes de la tierra o sea va a haber miedo se van a arrastrar pero luego el oí va a traer su juicio sobre ellos y ellos entonces tendrán miedo que ya lo leímos en Miqueas capítulo 7 ok entonces ¿por qué va a pasar esto? verso 28 porque son una nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento ahora privada de consejo no toman el mensaje no toman el consejo dicen amén y ya no creen pero a todo el que le habla de lo que quieren escuchar a eso sí 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 amén amén y sí este es el mensaje que me gusta pero este mensaje no le gusta pero yo se lo voy a seguir dando porque eso es lo que el Padre quiere por amor a ustedes porque es por amor a nosotros que nos hable estas cosas a mí me da tristeza a mí yo leo estas cosas y eso o sea me da pena me da tristeza me da ganas de llorar o sea y lloro también por esto por el rechazo yo lloro por el rechazo lo mismo que dice aquí el menosprecio de los hijos y de las hijas va a esconder el rostro no quieren tomar el consejo pero abrazan el consejo de los mentirosos son mentirosos profetas que escucho muchísimos mentirosos porque no hablan según la palabra hablan de su boca hablan de sus revelaciones ¿quién le dio esos sueños y esas revelaciones? ¿quién? ¿creen que todo el que dice que el Espíritu me habló es el Espíritu Santo el Ruach HaKodesh que le está hablando? aunque digan Ruach HaKodesh también no, no lo es porque si no hablan conforme a lo escrito no le ha amanecido el enemigo está dando sueños también y supuestas revelaciones no van con la palabra da tristeza porque el enemigo los ha engañado ellos no lo saben simplemente se han dejado engañar entonces dice aquí ya quisiera que fueran sabios y que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera estamos en el fin de los tiempos ¿quién sabe? ¿quién conoce el poder de su ira según que él deba ser temido? como dice el Salmo 90 ¿quién conoce esto? no, porque hay un escape ellos no van a estar la mayoría no van a estar y otros son tan 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 buenos que ya ellos dijeron que el Padre lo va a llevar a un lugar donde ellos todo le va a estar cubierto parece que van para un resort cinco estrellas con todo incluido y ya está pago o sea eso es lo que dice la Biblia y si nos ponemos a pensar porque a veces nos creemos muy buenos eso fue lo que pasó en los tiempos de los discípulos ¿acaso esos que dieron su vida por Yeshúa eran menos que nosotros? porque yo creo que nosotros ninguno le damos ni por los tobillos a ellos no, pero ellos sí fueron echados a los leones fueron perseguidos a muerte dice que fueron llevados como ovejas al matadero pero no nosotros somos tan buenos tan santos qué error error ahora aquel que se prepara él lo va a usar en la tribulación para ser una luz para ayudar a otros y eso es lo que él quiere de nosotros y no nos faltará nada pero para eso hay que prepararse y creer a la palabra y llenarse de ella ¿por qué? porque la palabra es la que te va a dar la raíz el fundamento la fortaleza la fe viene por el oír y el oír la palabra no se dejen engañar con la mentira porque la mentira no fortalece la mentira no te va a llevar a nada entonces mire lo que dice aquí verso 30 ¿cómo podría perseguir uno a mil? o sea esto va a venir de tal manera que una sola persona va a perseguir a mil y los mil del miedo van a salir corriendo y van a ser de su pueblo y dice y dos hacer huir a diez mil o sea dos personas que el diablo va a usar dos van a ir contra diez mil de su pueblo y van a salir corriendo del miedo por eso habla de este miedo que se van a arrastrar entonces dice si su roca no los hubiese vendido por eso él dice sin precio fuiste vendido y sin precio seréis rescatados el pueblo fue vendido al enemigo fue entregado al enemigo él dice que va a poner a su pueblo en la mano del que le va a castigar con vara en manos del anticristo esto no es algo nuevo el pueblo siempre de israel cuando estaba en desobediencia que habían dejado la ley que habían dejado el día de reposo él enviaba profetas que le dijeran arrepiéntanse vuelvan dejado entre en pacto no 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 y buscaban los otros falsos profetas se agarraban de él y venía el pro venía la situación que el padre entregaba al pueblo en manos de gente mala como los asirios y el asirio es el que viene se le llama el asirio imagínense lo malo que es que uno hará correr a mil y dos a diez mil pero eso es al que tiene miedo porque el justo está confiado como un león espera en él y dice bueno el verso 31 porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos mire la vid de Sodoma y dice y de los campos de Gomorra las uvas de ellos que son uvas ponzoñosas racimos muy amargos tienen veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides el vino de la Babilonia de engaño de mentira de error se han tomado el vino de la Babilonia salí de ella pueblo mío están en engaño son millones de millones yo los veo todos los días abrazados al engaño van a caer en manos en la red del antimesía se van a postrar del miedo van a correr de uno y de dos entonces dice verso 34 no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura esto es está hablando del día de la venganza el día final la ira viene el pueblo es entregado al antimesía a sus gobiernos a los malos hay unos que van a correr hay otros que no yo estoy de pie yo estoy confiado como león porque se preparó entonces pero a ellos le va a venir la venganza entonces dice porque el día de su aflicción está cercano y ya está preparado o sea ya está preparado lo que se viene y se acerca el día verso 36 mira lo que dice aquí porque Yahweh juzgará a quien a su pueblo ahí está el juicio comienza por su casa por si al caso alguien dice que esto ya se cumplió no amados esto es futuro dice y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viene que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre entonces él va a tener misericordia por amor él no va a continuar o sea por un momento me voy a esconder el rostro de ti pero me volveré con grandes misericordias eso está escrito en la palabra y lo que hablé y salió de mi boca lo voy a cumplir en el mismo salmo 89 dice si mi pueblo dejara mi ley lo voy a castigar duramente pero mi amor mi pacto lo que salió de mi boca yo lo cumplo entonces luego en el verso hay bastante en este Deuteronomio 32 lo puede leer completo mire lo que dice el verso 39 ahora que yo yo soy no hay dioses conmigo yo hago morir yo hago vivir yo hiero y yo sano él permite la herida que el enemigo va a causar para que luego sanar cuando su pueblo se arrepiente mire su pecado y se arrepienta y dice no hay quien pueda librar de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre si afilare mi reluciente espada o sea amados hermanos hay hermanos que han tenido sueño con esta espada reluciente está afilada pueden leerse Ezequiel 21 donde dice que está afilada para cortar y se viene juicio para todos el que está preparado se mantendrá de pie el que no está preparado va a caer en el polvo se va a humillar pero si desde el polvo se acuerda y clama él lo va a restaurar tendrá que esperar pero es un poco de tiempo y las glorias que él tiene para nosotros son eternas dice que ese sufrimiento esa tristeza durará una noche pero la mañana viene la alegría hay esperanza para su pueblo dice que él va a tomar venganza de los enemigos y dará retribución a los que le aborrecen verso 42 dice embriagare de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo verso 43 después que él hace esta venganza dice alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 19 en el verso 2 dice porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella y si se va al capítulo 17 dice en el verso 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el verso 7 dice que el ángel le dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos recuerden la bestia de Daniel capítulo 7 entonces todo esto aunque profundo tenemos que estudiarlo tenemos que estar preparados pero no se está hablando del tiempo del fin por eso le estaba diciendo que aquí en Deuteronomio 32 nos habla del día de la venganza del día de la ira del tiempo de la tribulación de que él va a juzgar a su pueblo porque le han dejado o han menospreciado su ley y que él está indignado entonces pero luego él va a tomar venganza de los angustiadores y dice ya para terminar el verso 43 dice voy a repetir alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos recuerden la sangre de sus siervos serán perseguidos serán muertos dicen en Daniel 7 yo veía que esta bestia hacía guerra quebrantaba a los santos lo dice también en Apocalipsis 13 los santos son los que tienen el testimonio de Yeshua que tienen la verdad la palabra que van a perseverar que van a menospreciar su vida hasta la muerte que son llevados como oveja al matadero pero que son fieles a él y dice que luego él va a vengar la sangre de esos siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará mire lo que dice aquí expiación por la tierra de su pueblo amén esta es verdadera palabra palabra que viene de él no palabra de hombre no palabra inventada no palabra desviada de la verdad no que a mí me reveló no que a mí me dijo y dónde está en la biblia si no está en la escritura y no le estoy hablando de un verso que se lo pueda llevar por toda la escritura y le explique no le crea téngase mucho cuidado téngase mucho cuidado porque la babilonia es ese vino de veneno de desvío y de engaño que va a cegar las mentes y muchos han caído ahí ya muchos millones han caído ahí hoy que no seamos nosotros dejándonos engañar no sea parte de la escritura que no sea parte de tu boca este libro de la ley sino que hagas que medites día y noche y hagas conforme a lo que está escrito porque entonces si lo haces así hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien serás como ese árbol de salmo 1 plantado junto a corriente de aguas que da fruto a su tiempo frutos del espíritu frutos de amor de arrepentimiento de misericordia hoy hay demasiada falta de amor demasiada el amor se ha enfriado entonces procuremos realmente poner ese amor en práctica si nos llenamos de él créanme se va a llenar de su amor y va a poder ayudar a otros amar a otros soportar a otros llénese de él prepárese y bueno y tome el consejo y no sea como dice aquí pueblo privado de consejo que no hay en ello entendimiento ya quiero yo que sean sabios ya quiero yo que comprendan esto pero bueno vamos a ver yo quisiera que ellos supieran el fin que les espera no saben pero bueno el Abba tenga piedad compasión misericordia de nosotros él la tendrá pero aquel que se pueda preparar prepárese créale a él búsquelo a él crea su palabra téngase cuidado yo voy a seguir advirtiendo hasta que el padre me diga amén